y bueno estamos aquí el pescador y aquellos maricones que el lindame de Vamos, vamos, vamos. Tetas, tetas. Bueno, me van ya de increíble. Me van a tu outfit, en verdad, ¿eh? Bro, ¿pero qué es esto? Pero hay que darte las vueltas. Broder. ¡Ya! Como ya habéis visto, voy a intentar seguir una dinámica de grabar un poquito fuera de la atracción y luego dentro de la atracción a ver si se puede y como veis está vacío. Ni nadie, bro. Mirad todo esto que nos salta. Aquí debería haber cola, ¿eh? Todo esto es pobre. Bro, esto tiene que ser una hora de cola o algo así. No, 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 no! Eh, estoy flipando, eh. Tengo los ojos en plan, como que he llorado y se me han ido parolar las lágrimas Super raro bro, super puto raro Ricky, di lo tuyo Yo sigo flipando como con que no haya nadie Bueno, vamos a entrar al Dragon Can este ahora ¿Tienes miedo, Ricky? Me encanta, tío, te lo reconozco de memoria Ya, literalmente, yo no me he montado en la puta vida Es que Marky es la primera vez que viene al parque Y todas las atracciones les pillan como una sorpresa, tío Estoy con el móvil de Chilip Hostia, brother ¡Me he quedado en la puta! 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 Me acabo de bailar con unas chavalas. Bastante bien. Tendréis por aquí un vídeo. Ah, no, que nadie lo ha grabado. Creo que no. Si salva Ricky la situación, tenéis el vídeo de las chavalitas por ahí. ¡Vamos! Es una atracción que está hecha de madera. O sea, literalmente está hecha de puta madera. 25.000 likes, suscríbete. No, 25.000 likes es muy poco, chaval. 45.000 millones de... Hostia, no puedo entrar. Déjame tu móvil, déjame tu móvil. ¡Ah, ah! Se me ha caído. ¿Lo has tirado? No, no, que se ha caído. ¡Vamos! A Shambhala. ¿Aquí cuántas veces nos vamos a montar? 20.000. Yo creo que un par. A ver qué tal. Y estoy bien tan lula aquí. Yo creo que he pisado una mierda con la espalda, eh. ¡Este es Marcusson! ¡Vámonos, señores! ¡Hostia, esto arranca ya, eh! Esto arranca ya, eh. No me lo puedo creer, pero y mí. Esto arranca ya, chaval. ¡Wuuh, eso amable, eso es lo que me esco! ¡Mujero, eso es lo que lo creo! ¡Mujero, eso es lo que me hace! ¡Estoy volando! ¡Marita! ¡Uuuu! Ahora se van a montar aquí Venga, no es por culo Se van a montar aquí el Jovey Tú Ganyar también, ¿no? Ha hecho falta, ha hecho falta Nosotros estamos literalmente de mackraos Yo es que como tengo que conducir voy a bajar un poco el nivel ¿Cómo te vas a montar? No sé, ahora me lo pides Está hecho muy helado No, no, no Pero que se ha bugueado Pero que se ha bugueado Que no suena Pero que se ha bugueado Que se ha bugueado Hay un laberinto Bro, bro Vamos al laberinto Laberinto, laberinto Ah, bro Pone laberinto infantil, bro Instalación no vigilada Y te lo avisan para que te coales No hay nadie, bro Vamos, saltamos Joder A la puta mierda de laberinto, bro Tremenda basura de laberinto Esa llama nos la de puta llevamos Vale, esta es así, mira Así, sí Todo el dinero de Twitch me lo voy a gastar en esta Esa llama me la llevo ¿Puedo coger unos cuantos yo también? Thank you, bro Otro dos Esto es básicamente así, chat Y no ha entrado ni una, eh Y no ha entrado ni una, eh Última El tío La ha gripeado No vale, me ha gripeado Tengo 6 runes Spiderman Chavales, misión conseguir Spiderman Tres tiros en arco, vale Que hay que dejar en las cartas de color rojo Si metemos una Erizo o Serpiente Es el primero pequeño Si hacemos dos El Cisne El Iron Man o el Thor Y para el Spiderman que he visto que definéis Hay que hacer 3 de 3 Tiene que ser en la misma ¿Cuántas flechas tiene por ronda? Tiene que hacer, pues hermano pide likes Bueno, por 5 euros ¿Bueno? Vaya Dame, dame Bueno, la primera de momento Esa es la de calentamiento Se confía Vamos Joder a ti Vamos Hostia Otra vez ¡Vamooos! Iron Man, Thor o Cisne Me da igual Acumulamela Venga ¿Está bien o no? Si, está perfecto Ahí está Ahí está Va para el foco, eh ¡Uy, bueno! ¿Sí? Sí, sí, te va a ver como... Pero se va muy rápido, bro No me hagas Yo creo que se la ha resbalado más que nada, ¿no? Pues... Digo, para mí que se la ha resbalado ¿Tú quieres el pequeño o el mediano? No es pequeño Pues quédate tu la serpiente Si tienes un mediano da igual, ¿no? Dime que el... El top Está bueno Todo está perfecto, sí ¿Y tú la serpiente me has dicho? Perfecto, chicos ¿Vale? A vosotros Te pago Todos los intentos Hasta que lo consiga Yo también quiero No, no, pero que yo te los pago ¿A quién va a jugar? Él, él es el bueno Más nervioso que la final de la FPS ¡Guau! 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 ¡Pero te me mates! ¡Guau! Es que esta cámara Pensa que lo flipo ¿Ya? ¿A que sí? Que tiene la suela muy lista ¡Po algo! Yo quiero gacho ¡Guau! 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 Literalmente he hecho yo 3 de 3 Yo me he llevado ese muñeco Vamos a ver los niños ¿Cómo lo hacen? Un poquito más abajo ¿Me le has dado los pelitos? Una ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Va! ¿Y cuando te avanzas? Bueno, acabo de salir de esta... Estoy bañado ¡Grrrgg! ¡Grrrrrg! ¡Grrrg! ¡Grr! ¡Grrrg! ¡Grrr! ¡Grrrrrg! ¡Grrrrr! ¡Grrrr! ¡Y esta la pequeña! ¡Esta era la pequeña! Les da si le pone la canción ¡Les da una depresión! ¡Depresión! ¡BRO! 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 ¡Nosión! ¡Me da una depresión tonta! Yo vengo de la playa ahora mismo. ¡Cómese! ¡Ah, que hay que pagar! A mí me gustaba. Yo no había venido nunca, la verdad. Yo creo que la siguiente vez que venga un parque de atracciones o que vaya a un parque de atracciones va a ser como... Que puta pereza, ¿sabes? Hay una puta pandemia mundial, no vuelvo. Vamos para casita, vamos al coche y tal, y luego os digo un par de cosas. Ya está, ya nos vamos. Hay que hacerlo así y ya está. Estoy buscando las llaves, como no las encuentren, no nos vamos. Pues nada, ¿cómo nos lo hemos pasado? Yo me lo he pasado de puta madre. Una foto aquí de Fanyard, ¿cómo te lo has pasado? Yo de puta madre, bro. ¿Ricky? Increíble. ¿Mateo? Sí, me lo he pasado. ¿Yo metí? ¿Dónde lo has pasado? Yo bien, estoy reventado porque he dormido una hora y quiero dormir. Bro, esto pesa mucho, hermano. Ha dormido una hora el puto cargado. Bueno, chavales, espero que haya gustado y... Adiós. ... ... ... Gracias por ver el video.